¿Estás enamorada de ella? ¿Cómo? Que si le has dicho que la quieres. ¡Uy! Esto no lo esperaba. Sea lo que sea, yo no he sido. Con un hola era suficiente. ¿Qué ha pasado? Que soy lo peor. No lo digo. Irene, Irene. Irene, espera. ¿Qué quieres? Solo quiero que hablemos, por favor. ¿Quieres convencerme de que lo que está haciendo no es normal? Yo no soy quien para justificar a nadie. Anda, ven. Siéntate conmigo, vamos a hablar. La verdad es que no tengo ni idea de lo que ha ocurrido allá arriba o lo que pasa entre vosotras. ¿Sabías que sigue con Marta? No. De todas formas, en estos meses no he hablado mucho con Ana. Todo ha sido muy distante. He comido también. Y no quiero pensar que todo es por esa pelandrusca. También debería dejar de llamarla así. ¿Por qué? Porque ponernos en contra de esa chica a la que no conocemos de nada solo nos va a distanciar aún más de Ana. Ya, pero yo no. Es que cuando no pienso se me revuelve el estómago. Dios, es que han estado tres meses juntas. Es que seguro que se han acostado. Seguramente. Ana es paradita, pero no tanto. Aún así, eso no es el fin del mundo. Venga. Aún nos quedan unas cuantas semanas. Nada está perdido. Anímate un poco. No es el fin del mundo. Te lo prometo. Oye, ¿tú traes a todas las chicas que conoces aquí? No, es la primera vez que hago esto. ¿De verdad? Claro, esto es lo típico que hacen los turistas, no alguien que es de Málaga. Ya. Bueno, no sé, yo no me considero una turista cualquiera. Y no lo veréis. Pero me ha parecido muy buen plan. Y además, no recuerdo la última vez que me dediqué sencillamente a ver el atardecer. Sin más. La verdad es que es algo muy romántico para una cita. Pero... Tú no eres lesbiana, ¿no? ¿Qué estás, buscando etiquetas? Buscándonos meter el patón. Tú no tengas prisa. Mira, la vida es como este atardecer. ¿Para qué acelerarlo? No sé, sería una pena no disfrutarlo en toda su plenitud, ¿no? Pues... Pues... Una vez que ves en la cita, tu me ha llegado a una cita. Con un poco de la cita que hay, o... Esto es raro. ¿Pasa algo? Un hola, al menos. Hola. Sé que no debería llamarte a ti, pero es que no. Estás jodida, ¿eh? Totalmente. Venga, Irene, creo que lo nuestro está superado, así que desembucha. Echo de menos lo sencillo. Eso no es verdad, Irene. Pero si no sabes de lo que estoy hablando. Apuesto que sí. Has vuelto y Ana no te lo está poniendo nada fácil. ¿Ves? Si es que la incertidumbre y tú no sois buenas amigas. Es que parece que nada de lo que hago está bien o es suficiente. Se te olvida que no todo está en tus manos y que la otra persona también tiene sus circunstancias, miedos. ¿Miedo a mí? Te recordaba más lista. No te pases graciosa, ¿eh? Irene, no todo gira en ti. Por una vez piensa en la otra persona. Suena a reproche. Lo que tú digas, pero sabes que es una verdad. De acuerdo. Venga, pues podemos cerrar el consultorio por hoy. Oye, ¿vas a hacer algo por tu cumple? No lo sé. Y tengo que pensarme eso de invitar a mi ex o no. Ya sabes. Ok, anotado. Sin maldad. Buenas noches. Buenas noches. Espera un segundo. ¿Qué? ¿Tú qué piensas de las etiquetas? ¿Te refieres a ser lesbiana o bisexual? Sí. Pues que no son exactas, porque creo que existe la fluidez, pero que a día de hoy aún son necesarias para visibilizarnos. Ya. Si tienes dudas sobre una chica, hazlo. ¿Que haga el qué? Que te dejes de hablar y la beses. Pero eso puede ser avasallar. Tendrás que usar la norma de los cinco segundos. ¿Te acabas de inventar una norma? No. Vale, a ver, ¿cómo es esa norma? Si una persona aguanta más de cinco segundos a menos de veinticinco centímetros, puedes besarla. Vale. Pero que no se te olvide respirar, ¿eh? Me quedías muchísimo mejor hace un minuto cuando llorabas por las esquinas. De nada. Y buenas noches. 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 ¿Estás bien? Eh, sí. Genial. ¿Lo has decidido ya qué peli vamos a ver? Sí. Vamos a ver Nostalgia. Muy bien. Una de esas pelis raritas que tanto te gustan. No son raras. Son antiguos. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes alergia a lo nuevo? Digamos que soy un amante de lo melancólico. Además que está en una lista de las cien mejores películas de la historia. Ay, no, perdona, claro. Si está en una lista que seguramente has encontrado en Google, ¿cómo vamos a no verla? Pues efectivamente. ¿Qué está en blanco y negro? Bueno. Esto cada vez me gusta más. Marta, que está en sepia. ¿Eh? ¿Qué está en blanco y negro? Ya, ya, ya. Mino, no. Ok. ¿Qué es lo que más? ¿Cómo te da? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿O por la gracia de una vida? Solo quiero ver. ¿Ahora solo para mirar? No, no, no. Te quiero.